Eras niña de largos silencios y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba, también te quería ver Te extrañaba ya tanto, que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando, de niña a mujer No solo son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin pensar Son esas otras cosas que se sienten sin hablar Al sonreír, al abrazar El amor El amor El amor El amor Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que no se rompa la noche, por favor Que no se rompa Que sea serena Que sea serena y larga como el tallo de la rosa Que sea de luna blanca con su escarcha y con sus sombras Que tengo que amarte, que tengo que amarte, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer Por vivir juntos sin estar casados Sin condiciones, pero eran morados Amantes 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 Para la gente somos solo amantes Por no cerrar la vida en un contrato Y estar unidos sin estar atados Amante Me gusta ser tu amante Sentirme Sentirme tan distante De quien dice que tú Eres señora de poca virtud Un caso raro tan poco común Tan diferentes de la multitud Como piratas en su marazón Me va, me va, me va, me va, me va, me va A hacer amigos, a hacer caminos Me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va el amor De verdad A veces llegan cartas con sabor amargo Con sabor a lágrimas A veces llegan cartas con olor a espinas Que no son románticas Son cartas que te dicen que al estar tan lejos Todo es diferente Son cartas que te hablan de que en la distancia El amor se muere A veces llegan cartas que te llenen dentro Dentro de tu alma Llegamos tarde los dos A nuestro encuentro en la vida Subimos al comenzar Que un día terminaría Que un día terminaría Llegamos tarde los dos La última noche se muere De nada más le llorar Tú tienes ya quien te espere Yo seguiré Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Por el amor de una mujer Jugué con fuego sin saber Que era yo quien me quemaba Bebí en las fuentes del placer Hasta llegar a comprender Que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece Como un sueño todavía Pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo No acordarme nunca Del ayer De tanto correr por la vida Sin frenos Me olvidé Me olvidé que la vida Se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Unos que nacen Unos que nacen Otros morirán Unos que ríen Otros llorarán Aguas sin cauces Ríos sin mar Penas y glorias Guerras y paz Siempre hay por qué vivir Por qué luchar Siempre hay por qué sufrir Y a quién amar Y a quién amar Al final Las obras que da la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Como presintiendo Que horrible es el mundo Que vamos a ver Con el llanto en los labios Con el llanto en los labios Como lamentando Llegar a una tierra Que buena no es Así nacemos Así nacemos Así nacemos Así nacemos Yo, tú, ese y aquel Quien lo recuerda Tampoco el tiempo de ayer Llegados los días Llegados los días Cuando se quieren tener Algunos años de más Y quién lo quiero ocultar Tampoco el tiempo de ayer Tampoco el tiempo de ayer Las ambas son media vida, treinta y tres años que se van con tanta prisa. Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor. Tan dentro de mí que aún puedo vivir, muriendo de amor, muriendo de ti. Cómo buscan las olas la orilla del mar, cómo busca un marino su puerto y su hogar. Y he buscado en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar de que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás vuelvo a mí. Hoy recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río un día... A la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz, cuando comprendí que ya no eras mía.